Bueno, Emiliano, de regreso al paisito. Sí, por suerte siempre es bueno volver y en esta época es costumbre para mí. Año atípico si los hay, ¿no? Sí, sin duda es un año totalmente diferente y muy difícil para todo el mundo. Y bueno, lo personal para mí también ha sido un año muy difícil. Que estoy deseando que termine y empezar el año que viene. Que esperemos que pronto vengan cambios positivos para todos. Y bueno, para mí también. Así que hay que pensar positivo. No habías comenzado ya el año 2020 bien, ¿no? Tuviste que ser intervenido quirúrgicamente. Sí, yo venía de una lesión del año pasado. De hecho, competí sudamericano, panamericano y mundial lesionado. Tenía una fractura por estrés. Y bueno, se fue alargando el tema del tratamiento por esas competencias importantes. Y así que terminé la temporada del 2019. Fue que empecé todo el proceso de recuperación. Pensando en los Juegos Olímpicos. Que yo estaba clasificado por ranking. Entonces la idea era volver cuanto antes para mantener el puntaje. Pero bueno, eso fue algo que para mí fue suerte. El tema de la pandemia me ayudó a que se pospusieran los Juegos Olímpicos. Y eso me dio más tiempo para poder recuperarme y volver a la normalidad. Entonces, el foco ahora está en el año que viene. De hecho, yo este año no competí. Porque por todo el tema de la pandemia también, que no teníamos pista, no teníamos dónde entrenar. Yo estaba con la recuperación. Y bueno, recién hace pocos meses que volví al entrenamiento normal, digamos. Y bueno, estamos pensando en hacer toda la preparación este año para las competencias del año que viene. Que vamos a ver cómo se desenvuelve el año que viene. Pero esperemos que hayan bastantes competencias como para poder recuperar los puntos y clasificar a Tokio. ¿Cómo va ese ranking? ¿Cuáles son los puntos que necesitas para estar en los Juegos? El ranking de puntos es algo nuevo que se implementó el año pasado. Funciona parecido con el del tenis. Pero bueno, en mi caso, con todo esto de la pandemia y todo, y mi lesión, yo perdí los puntos. Porque son cinco competencias y los puntos caducan en un año. Yo las mías fueron hasta las mejores que tenía. Tengo el mundial, creo, pero hasta mayo, que fue sudamericano. Y después junio, los panamericanos. Esas son las competencias que tengo. Pero son tres en total y preciso de cinco. Entonces ahora no estoy en el ranking. Preciso dos competencias más. Así que, bueno, la idea es tener cinco buenas competencias. Las competencias de los puntos varían según las marcas. Y también el tipo de competencia, la categoría de la competencia. Que, por ejemplo, bueno, mundiales son los que dan más puntos. Sudamericano, Diamond League, ese tipo de competencias. Así que buscaremos tener buenos resultados en esas competencias el año que viene. También está la posibilidad de clasificar por marca mínima. Solo que son más fuertes las marcas. Porque se busca que sea un mixto entre marcas mínimas y ranking. Entonces la marca es 8-22. Pero también creo que entrenando normal y volviendo a la competencia podría lograrla. Y eso me dejaría más tranquilo, ¿no? Clasificado y pudiendo prepararme tranquilamente. ¿Desde cuándo no saltás, Emi? Competir no compito desde el mundial en Doha. En 2019 fue en octubre. ¿Y cómo lo llevas? Con muchas ganas de volver a competir. Ya por suerte estoy volviendo a entrenar normal. Estoy pudiendo saltar y eso. Pero mismo así hace mucha falta la competencia, ¿no? La adrenalina que genera. Estos días en Brasil fue el campeonato nacional allá. Y también tuvieron un Grand Prix internacional. Que lo pude acompañar. Fui a mirar y, bueno, uno se siente con muchas ganas de estar compitiendo. Pero, bueno, me lo reservo y sigo entrenando duro para poder volver el año que viene con más ganas que nunca. ¿Y cuál sería la participación el año que viene? La primera. Vamos a ver. Seguramente esté la temporada indoor. Pero no se sabe nada todavía. Está muy... El mundial ya lo suspendieron. El mundial indoor que era este año. Era el 2020. El 2020, en marzo, en China. Lo suspendieron. Y, bueno, parece que lo cancelaron para el año que viene. Se va a hacer solo en el 23. Así que veremos si haré la temporada indoor. Que la temporada indoor va desde enero a marzo. Veremos. Yo creo que... No sé si valdrá la pena. Seguramente compita mismo en San Pablo. Que la temperatura es buena. Las condiciones son muy buenas. Yo siempre suelo competir en fines de enero, febrero. Espero poder competir en febrero, marzo. Y, bueno, empezar ahí a juntar puntos. No sé cuándo se va a hacer el sudamericano. Creo que es en mayo. En Argentina. Esos son puntos muy importantes. Y, bueno, después alguna competencia también en Europa. Veremos cómo se irá dando todo. Y también cómo va a ser con el tema de la pandemia. Que todavía no está nada resuelto. Entonces, hay que esperar. Por lo tanto, seguir entrenando fuerte y prepararse. Hace muy poquito te batieron al récord nacional juvenil. Sí, Bruno, que viene muy bien. No es de ahora, ya viene hace tiempo bien, Bruno. Que hizo el récord de menores también hace un par de años, creo. Y eso me pone contento. Y está bueno, ¿no? Que surjan nuevos talentos. No solo Bruno. También hay una chica de salto triple. Que viene... Batió el récord sub 20 también. Ahora de salto triple. Y, bueno, está muy bueno que se siga ese camino. Y, bueno, ahora también seguramente tengamos la posibilidad de que Bruno pueda ir conmigo en Sudamericano el año que viene. Y, bueno, que siga mejorando. Así que me pone contento. Siempre dijiste que tu sueño era una medalla olímpica. ¿Se sigue luchando por eso? Sí, sí, sin duda. Ese es un sueño. Mi sueño era llegar a un Juego Olímpico. Después de ser finalista. Y, bueno, ahora los sueños van... Haciéndose más difícil y más complejos. Ahora es una medalla olímpica. Y, bueno, estamos preparándome para eso. Entrenando y trabajando para llegar a eso. Todavía tengo mi esperanza y creo que se puede. Gracias, Semi. Bueno, gracias a vos, Adriana. Te mando un abrazo muy grande a la distancia. Yo todavía sigo en cuarentena acá hasta el viernes. Así que, bueno, un abrazo muy grande y espero que tengan muy feliz final de año y fiestas.